Dimensionaje Un cuento de Francisco Lescano Arcus estableció contacto con Armus, Mirka, Sorius y Tratus ¿Preparados para el paso a la nueva dimensión? Preguntó Sí, vibraron todos casi al mismo tiempo Arcus contrajo satisfecho sus vacuolas y decididamente se puso a contar hasta cero antes de pulsar el mecanismo Var, Ber, Bir, Bor, Bur Dentro de los ombligos protectores, los dimensionantes rogaban a la gran mente para que la expedición alcanzara el proyecto destinado y el dimensionaje resultase perfecto Vaer, Bior, Buar, Buer, Buear Al entrar en acción el sistema rompedor de dimensiones El Mir-Or-Arzú se estremeció como si sus moléculas de silicio viviente fueran a desintegrarse Cada cosa sentía la intensa molestia de siempre en sus agudas púas Arcus empotrado en el puesto de dirección Apenas podía moverse y quería ver a sus compañeros Con esfuerzo prolongó hacia atrás sus ojos palpadores Ellos, los copilotos reflejaban mucho la dura prueba a que estaban sometidos Ni uno conservaba erguida la trompetilla que tanto muestra la serenidad físico-psíquica en los arba-barzorianos Bruscamente terminó la tortura Todo se tranquilizó E igual que cada vez que llega la paz Allá la emisora de colores tangibles saltó automáticamente llenando el ambiente de espectrografías acariciadoras Ellos no tienen boca para sonreír Pero sus cuerpos duros y redondos como bolas de billar Aunque con flexibilidad de caucho Despedían el grato aroma que podemos llamar carcajada de alegría Convulsos abandonaron sus lechos ombligos protectores Para mirar afuera a través de las escotillas de cristal negro ¿Dónde estamos, Arcus? Preguntó alguien No lo sé Hay abajo Y hay arriba Tomaremos el abajo Dejando que la transportadora actúe El Mir Or Arzu Se detuvo en el aire Cuando Arcus olió la célula fotoviva del gran panel central de órdenes reflejo biológicas El Mir fue descendiendo lento Tal como una estrafalaria araña azul de quebradas patas Y voluminosos ojos carmesíes Que flotara ingrávida El dimensionaje había sido perfecto Pero aún lo fue más la toma de contacto El preámbulo de preparativos para salir al exterior Resultó rutinario Lo importante es que estuvieron correteando por su nuevo descubrimiento A las 4.500 Según hora de Arbarbasoria Cuando hicieron estallar varias diminutas bombas al pie del Mir Or Arzu Para sacar muestras del suelo Ocurrió la hecatombe El abajo se agitó Grandes promontorios y pequeñas cordilleras brotaron de la inmensa llanura Que para nosotros no es una inmensa y menos aún llanura Apenas un órgano cóncavo de 2 centímetros cuadrados La luz se fue Oleadas de gelatinoso líquido tan altas como la nave Vinieron desde todas partes bramando estruendosas Arrollando Nada Nadie Quedó entero Ni vivo Andrés estaba conduciendo tranquilamente su camión Cuando lanzando un alarido soltó el volante para llevarse las manos a un ojo El camión subió a la acera Y atravesó el gran escaparate de una peletería El accidente pareció ilógico Y fabulosamente estruendoso en la infinita paz de aquellos contornos Andrés recobró el conocimiento con lentitud Y muy inquieto Pero se tranquilizó frente a la patriarcal figura del viejo doctor Emanuel No es nada Le dijo este Está usted a salvo en la clínica Déjeme mirar de nuevo su ojo Jamás sabré qué cosas se le introdujo en él y le hizo eso en la córnea ¡Gracias! Gracias.